Este 1 de junio tuvieron lugar en China diferentes eventos para celebrar el Día Internacional del Niño. En la provincia suroccidental de Yunnan, por ejemplo, grupos de estudiantes visitaron un jardín botánico local para aprender más sobre diversidad biológica. En la provincia vecina de Sichuan, las autoridades organizaron una serie de actividades, incluyendo concursos de talentos, exhibiciones artísticas y eventos de caridad. Asimismo, en la provincia de Gansu, los hospitales locales ofrecieron chequeos médicos para los niños. Finalmente, en las zonas rurales de la región autónoma del Tíbet concluyó recientemente la construcción de 30 jardines infantiles. De modo que 11 de ellos fueron inaugurados con motivo de este día especial.